El presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, indicó que aunque no hay impedimento legal para las personas diagnosticadas con coronavirus, de acudir a votar este 5 de julio, llamó a los ciudadanos a ser prudentes y advierte que serán drásticos contra quienes no cumplan el protocolo sanitario el día de las elecciones. Nuestra periodista Wendy Hill con más detalles. A medida que pasan los días, comienza la cuenta regresiva para las elecciones presidenciales y congresuales, en la que el punto determinante es el cumplimiento del protocolo sanitario para evitar el rebrote de casos. El presidente del organismo pide a quienes ya tienen diagnóstico del COVID-19, aún sean asintomáticos, deben ser prudentes y no propiciar que surjan nuevos infectados. La persona que esté en esta situación, ella debe guardar la prudencia necesaria para no contagiar a nadie, es lo primero. Pero no hay ninguna disposición de tipo constitucional que le segregue a él y le quite el derecho de votar. Insistió en que quienes no cumplen con el protocolo no votarán. En torno al montaje, aseguró que todo marcha a viento en popa. Esta semana se podrían tomar decisiones importantes, sobre todo si tiene que ver con la designación del director de informática, cuyo departamento se encuentra acéfalo desde el pasado 21 de febrero. En el tramo que nos falta, vamos a aprovechar para hacer una rendición de cuenta de los trabajos hasta el día de hoy y para escuchar de parte de ellos cualquier propuesta y que la analicemos juntos. Respecto a las elecciones en el exterior, solo están a la espera de la respuesta de Italia para saber si los criollos en ese país podrán votar o no. Los trabajos en el exterior marchan bien, todo lo que tiene que ver con la boleta del exterior terminó. Recordó a los votantes que en estas elecciones lo pueden hacer por diferentes partidos en cada nivel de elección, si así lo desean, tras quedar eliminado el arrastre. La impresión de las boletas continúan avanzando. Esta misma semana también los candidatos presidenciales deberán presentar sus informes de gastos de campaña ante la Junta Central Electoral. Buendí Gil Noticias, Telemicro.